Hay una fuerte polémica con cuatro policías que han quedado en la mira por la muerte de un taxista que estaba secuestrado y el juez Rafecas ha puesto en libertad justamente a estos cuatro policías que en principio habían quedado detenidos teniendo en cuenta lo que había ocurrido durante la jornada de ayer. Concretamente, el juez Rafecas puso en libertad a estos cuatro policías que son los investigados por incumplimiento de deberes de funcionario público. El comisario Leonel Santos es nada más y nada menos que el jefe de la ex división antisecuestros de la Federal. El subcomisario Pablo Gil, subjefe de la ex división antisecuestros, el oficial inspector Bruno Mendoza y el suboficial inspector Diego Estela participaron de un operativo en el cual murió un hombre que estaba cautivo, el taxista y a partir de esta decisión, Rafecas es el encargado de investigar el delito de desobediencia que tiene una pena de un año de prisión y por tanto es excarcelable. Lo que intenta determinar es si los policías no cumplieron con la orden de no entorpecer el pago de rescate y se tirotearon con parte de la banda. Mientras tanto, vamos a contarles que hay otro juez que está investigando judicialmente concretamente lo que ocurrió. Habían secuestrado en la capital federal cuando estaba circulando con su taxi, un Fiat Siena a Alberto Sarubi, el taxista de 65 años. Le pidieron 200 mil dólares, 200 mil pesos de rescate a la familia a través de 10 llamadas extorsivas. Los familiares mandaron al hijo de Sarubi y en el momento en que aparentemente se estaba por realizar el pago es cuando la policía federal participó, se generó un tiroteo y a siete cuadras del lugar mataron a Sarubi en la zona de Ciudad Evita en la matanza de dos balazos en la espalda. Por eso están en la mira estos cuatro policías y hay, Mariel, un comunicado del Ministerio de Seguridad. Sí, el Ministerio declaró su profundo pesar por el fallecimiento de Alberto Surabe y su firme determinación a individualizar y capturar a los autores materiales del hecho que son los únicos responsables de lo acontecido y también que deben responder ante la justicia. En paralelo, consideró el Ministerio de Seguridad un comunicado la justicia será quien evalúe lo sucedido en relación al protocolo aplicado durante el operativo. Finalmente, por su lado, el área de asuntos internos de la federal ya ha iniciado el correspondiente sumario administrativo.